Muy buenas noches. Cuando solo falta una jornada para el inicio de la edición 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, la Biblioteca Nacional donó a la Cinemateca de Cuba una colección de carteles. Las obras se unen a los fondos que la UNESCO declaró Patrimonio Documental de la Humanidad en la categoría Memoria del Mundo. La Cinemateca de Cuba recibió con profundo agradecimiento un nuevo donativo de la Biblioteca Nacional. Se trata de 60 carteles que permiten revisitar obras de la cinematografía cubana e internacional. Entre las exclusividades están los carteles de los documentales Ciclón de Santiago Álvarez y Los Hombres de Renté de Rogelio París. Al intervenir el director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño, se refirió al valor de la cartelística cubana incluida por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo. El presidente del ICAI, Alexis Triana, comentó que entre las actividades del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano está la apertura el 12 de diciembre del Centro del Cartel Cubano de Cine, que tendrá su sede en calle 23, entre 8 y 10, en el Vedado Capitalino. Otra de las buenas noticias que trascendió del encuentro es la posibilidad de que el Teatro Armando Jard de la Biblioteca Nacional se convierta en sala de exhibición de filmes de la Cinemateca de Cuba. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. El escritor cubano Edmundo Desnoes, autor de la novela Memorias del Subdesarrollo y coguionista del filme homónimo dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, falleció recientemente en Nueva York a los 93 años de edad, destaca el diario Gramma. Además de la narración que dio pie a una de las mejores películas cubanas de todos los tiempos, Desnoes publicó la colección de cuentos Todo está en el fuego y las novelas No hay problema y el cataclismo. Las artes visuales figuraron entre sus intereses, como lo prueban los ensayos Lam, Azul y Negro y Punto de Vista. Integró el equipo del magazine Lunes de Revolución y fue seleccionado por Alejo Carpentier para trabajar en la imprenta nacional de Cuba. Más noticias. Casa de las Américas acogió este jueves una conferencia sobre la migración en Cuba a cargo de la doctora Susan Eckstein. En el encuentro se abordaron temáticas como los asentamientos de cubanos en zonas de la Florida, su llegada a Estados Unidos en los años 90, la crisis migratoria de 2020, así como los esfuerzos de la administración Biden para abordar la crisis y su fracaso. Susan Eckstein es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Boston y ha dedicado su vida académica a realizar investigaciones sobre países como México, Bolivia y Cuba. La cita se enmarca en la celebración por los 65 años de Casa de las Américas y los 15 del programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos. Así concluye nuestro tiempo de cultura en el estelar. Muy buenas noches.